Yo jugaba como lo que te quería, mi campeonato favorita en alto de corazones A postar a tele, meter la cabeza, estuve a punto Despertar los panzadores, con una última mano en la cornisa Para que salga de alto de corazones Tuve un barito en la calle Honduras, ahora duermo rebotado entre cartones Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el alto de corazones Me buscan esos pases de platos que eran dables de comer a los neones Me del encargo del sendero, se bifoca, ya no sale más el dos de corazones Ya vino a tomarme las medidas, el tipo que fabrica los cajones Con en su lazo, en carta arrepentida, ya que todas son de dos, de dos de corazones Tuve un barito en la calle Honduras, ahora duermo rebotado entre cartones Un barito donde una noche de locura, apostando por el alto de corazones Podría ponerme de rodillas, rogarte que no me abandones Aunque no me bendigo una maravilla, pero vuelvo a tu alto de corazones Un barito en la calle Honduras, ahora duermo rebotado entre cartones